Buenos días y muchas gracias a todos los medios que habéis contestado a nuestra propuesta y estéis aquí esta mañana con nosotros. También mi agradecimiento a Javier González de Arona, que viene desde Sevilla además para estar hoy aquí, y a Andrés Ortega, presidente de FES, que además su agenda sé que es súper complicada y aún así hace que también acompañarnos. Bueno, Javier les dará más detalles ahora de nuestro programa, el programa que queremos comunicar hoy y que estamos súper contentos de que salga adelante, es nuestro programa Experto en Dirección y Gestión de Empresa Familiar, uno de los buques insignia de la oferta formativa de nuestra escuela de MBS, porque reúne dos de los pilares fundamentales, la empresa familiar y el liderazgo. Por eso es muy importante para nosotros, para Gastronomía José María y muy concretamente para nuestra escuela de MBS. Por eso quiero además agradecer a Javier y a Andrés que estén aquí, también a la empresa familiar de Castilla y León, que le ha sido imposible poder acompañarnos, al Club CEO, a Mariano Llorente, por supuesto a la Federación Empresarial y a Arce, la Asociación de Jóvenes Empresarios y el Instituto de Capital Humano, porque todos ellos nos han apoyado en este proyecto y contamos con su apuesta y, por supuesto, el que crean en este proyecto desde el principio. No me quiero olvidar también de los ponentes tan extraordinarios que hemos conseguido para este curso, un elenco de docentes en el que hay representantes, por ejemplo, de Garribes, Grupo Armonía, Luis Huete y su equipo, o IPH, que harán que sea un curso realmente de una calidad excepcional. Por lo tanto, ya no os aburro más y voy a pasar la palabra a Javier, porque él es el que realmente ha diseñado y está trabajando en este programa. Así que tienes la palabra, Javier. Muy bien, ¿no? ¿Sí? Vale, lo pintamos. Perfecto, bueno, pues buenos días. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias por el esfuerzo en la agenda y muchas gracias a todas y todos por estar aquí y por venir. Disculpadme en primer lugar la voz, la estoy forzando mucho en las últimas semanas y yo no lo, pero sí, no, porque tengo la voz un poquito tomada, así que disculpadme. Bueno, como decía Rocío, lanzamos hoy con mucha ilusión el que pretendemos que sea uno de los buques insignia de MBS en este primer curso académico de Andalucía. La verdad es que desde que generamos la idea de impulsar un programa que facilitara y potenciara todos aquellos aspectos que son claves en la gestión de la empresa familiar, bueno, pues la verdad es que desde el principio todos nos sentimos muy identificados. Me acompañan dos empresas familiares, precisamente en la mesa de hoy, y todas las personas que estamos en el mundo de la empresa familiar somos conscientes de la complejidad que conlleva. ya es de por sí difícil la capacidad de emprender y de crear un proyecto empresarial que se consolide, la complejidad aumenta cuando se trata de un empresa familiar. Porque cuando la primera generación es capaz de hacer realidad un proyecto y ese proyecto se consolida, empieza el momento en el que la segunda generación asoma. Y cuando la segunda generación asoma, esa transición no es sencilla. Lo saben las personas que no es sencilla. Hay una sensibilidad especial en la capacidad que tiene la primera generación para dar ese paso al lado y ocupar una posición y un rol diferente en el momento en el que tiene que dar paso al nuevo impulso de la nueva generación. Y no es sencillo la inquietud que es lógica y humana que le genera a esa segunda generación hacerse digno del camino emprendido por sus antecesores. Y todo eso además está rodeado de una serie de profesionales que tienen que tener su sitio en la gestión de la empresa. No siempre todos sabemos hacer todo. El gestionar esa sensibilidad, ese carácter tan emocional que tiene la empresa familiar, esa coherencia con los valores que siempre... Hablamos mucho de valores en la gestión de la empresa familiar, pues es capaz de ser coherente en nuestras acciones. Todo eso implica, esa palabra que he dicho dos veces y la voy a repetir por tercera vez, que es complejidad. Y no sabemos que hacer lo de ser. Necesitamos que nos ayuden. Y necesitamos que nos ayuden asesores, consultores, otras experiencias que han tenido éxito en esa gestión. Y todo eso es lo que hemos pretendido aunar en el programa. Es un programa de expertos porque no podía ser un programa enfocado de corta duración. Necesitábamos la suficiente dimensión para poder profundizar en asuntos. En asuntos claves, en asuntos importantes. Al mismo tiempo, también sabemos que la gestión de nuestra agenda no es sencilla, con lo cual necesitábamos facilitar la comodidad de poder hacer un programa que compaginara una parte no presencial con una parte que sí fuera presencial y que necesariamente tenía que ser presencial. Por eso el programa, que consta de 150 horas, se divide en 90 horas presenciales y 60 horas de carácter virtual. Y ese bloque presencial de 90 horas, que tendrá lugar en fines de semana, porque la formación será viernes y será sábado, se nos apuntará toda la información del programa, se divide en tres bloques. Tres bloques que entendemos que son claves y para los que hemos contado, en realidad, con un apoyo generoso por parte de lo que creo que son los primeros espadas en este país en el acompañamiento de empresas familiares. En primer lugar, supongo que si nombro a Luis Huete, pues todos los conocemos y los reconocemos como el gran gurú de la empresa familiar. Es una persona que trabaja en otra gran escuela de negocios, que es el IES y que tiene su propia consultora. Y Luis Huete ha tenido la generosidad de poner a disposición a sí mismo y a su equipo para acompañarnos en un primer bloque donde abordaremos el diseño de la estrategia y la coherencia con los valores. En ese primer bloque se hablarán de modelos de negocio, se hablarán de gestión de conflictos en la transición, se hablarán de aspectos relacionados con el diseño de esos carácter estratégicos y de la importancia del propósito. El segundo bloque, si queremos, lo podemos llevar un poquito más hard, es un poquito más esta parte más específica, más de detalle, más político, empresarial, más fiscal, que tiene que ver con todos aquellos aspectos empresariales específicos de la empresa familiar que tienen que ser atendidos de manera adecuada. Y vuelvo a decir lo mismo, creo que si nombramos a Garrigues, difícilmente podemos encontrar a un referente de mayor prestigio para potenciar y facilitar ese conocimiento. El equipo de Garrigues, de Castilla y León, encabezado por sus socios, José Luis Zurro, abordará ese módulo y será el segundo bloque de conocimiento. Y en tercer lugar, y ahí tengo incluso la fortuna de participar en ese tercer módulo, hablaremos también, no hablaremos, sino trabajaremos en la transformación que tienen que tener las personas que lideran los proyectos para ser esos líderes que necesitan las organizaciones, con lo cual en el tercer bloque abordaremos la transformación en el liderazgo de las personas que van a asistir al programa. Ese será un trabajo donde incluso compaginaremos la formación con el coaching y donde identificaremos dónde están esos aspectos, donde cada una de las personas presentes en el programa necesitan un proceso de trampolín, un proceso de consolidación, un proceso de transformación y les acompañaremos en esa transición. Sabemos que cuando ocurre eso además, después aparecen sensibilidades, aparecen emociones, aparecen experiencias inolvidables y aparece una palabra maravillosa que es incomodidad. La incomodidad que nos genera el sentirnos vulnerables en algún aspecto. No me gustan los líderes con corazón, me gustan los líderes que son capaces de gestionar su vulnerabilidad para humanizar su propio yo y a partir de ahí su propia organización. Con esos tres bloques, que necesariamente tienen que ser presenciales, sí que consideramos que aportaremos un valor importante, un valor necesario a la dirección y gestión de la empresa. El programa comienza el 23 de marzo. Ha habido una buena información previa donde apuntábamos a una fecha un poco anterior, pero finalmente 23 de marzo, sábado 23 de marzo, con una ponencia inaugural por parte de Luis Huete, precisamente. E iremos intercalando a estos módulos de conocimiento presencial una serie de ponencias de alta dirección de empresas y empresas familiares que han tenido éxito en la gestión de estas transiciones y que vendrán a aportar su experiencia y vendrán de todos los puntos de la geografía nacional, no solamente del entorno de seguridad o de la actividad. De hecho, las propias organizaciones que colaboran y nos acompañan serán parte también de estos ponentes que nos acompañarán en estas sesiones. El hecho de hacerlo los fines de semana, bueno, pues sabemos que supone un esfuerzo adicional, pero es que queremos personas valientes que estén dispuestas a dar ese paso de querer hacer un esfuerzo de que dar. La gestión de la empresa implica la necesidad de ocupar tu tiempo de lunes a jueves, de lunes a viernes. Por eso se pide ese esfuerzo adicional y siempre lo decimos. Quien se inscriba en este tipo de formaciones tiene que asumir que le toca unos meses de esfuerzo personal y de esfuerzo familiar precisamente. El programa comienza en marzo y finaliza en la última semana de junio. Para que ya cuando comencemos el verano haya finalizado dicho programa. Así que a grandes rasgos, bueno, pues esta es la esencia del programa. Bueno, hemos hecho un esfuerzo en todos los sentidos. Es decir, el propio precio que tiene el programa es un precio, lo estábamos comentando precisamente antes que el presidente y yo, de, oye, es un esfuerzo potente, es un precio asequible. Entendemos que el precio que suele tener este tipo de programa suele ser sensiblemente superior. Pero bueno, no nos persigue un interés crematístico. El objetivo es que sea sostenible el esfuerzo que vamos a hacer, que el programa sea autogestión. Y yo aquí quiero, incluso públicamente, agradecer que ese caché que tienen las personas que vienen a acompañarnos, bueno, pues han tenido la generosidad de equilibrarlo mucho para poder venir a aportar valor a cada una de las sesiones. Así que creo que a grandes rasgos explicamos el programa con esto que acabo de decir. Y en cualquier caso, cualquier duda, comentario adicional a vuestra disposición. Sí, me lo permitís también. Y desde agradecimiento a Andrés Ortega por la presencia y por hacer ese hueco en la agenda casi imposible de lo que lo ha hecho. Muchas gracias. Pues, te doy la palabra también. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias Javier y Rocío. Y gracias a todos vosotros. La verdad es que nosotros, desde el primer momento que tanto Rocío como Javier nos hablaron de este proyecto, primero el proyecto MBS, que ya nos parecía algo, un lujo para Segovia, ¿no? El poder implantar una escuela de negocios aquí en Segovia ya nos parecía un lujo. Cuando luego nos iban hablando de sus programas, nos iba gustando muchísimo más. Pero cuando finalmente concretaron este de empresa familiar y liderazgo, nos parecía algo importante. Fijaros, Segovia es una provincia donde la mayoría de su tejido empresarial es precisamente familiar. Y donde además contamos con algo más de 25 empresas centenarias. Yo creo que dice mucho de por qué es necesario este curso, por qué viene bien este curso. Y no me voy a extender yo en lo que ya nos han dicho tanto Javier como Rocío. Y de la importancia de que no solamente se haga en Segovia, se haga aquí en MBS, se hagan estas instalaciones, sino de realizarlo. Y a eso he venido yo y acompañar precisamente en esta presentación, ¿no? A comentar y aprovechar vuestra difusión para que todas estas personas que nos están viendo, sobre todo en mi caso además dirigido a todos los empresarios en general, pero particularmente a esos socios de FES que puedan estar interesados, que lo consideren, que vengan, que se informen, que se apunten, que lo tengan muy presente porque les va a ayudar, les va a venir. Y en ese esfuerzo que nos decía Javier se pasa rápido, ¿no? Es algo que al final el dedicarle los viernes y los sábados se pasa rápido. Y la recompensa es buena, es muy buena. Y eso es lo que venía simplemente hoy a comentar, ¿no? Por no reiterar que consideren este curso es un curso que seguro viene a aportar, muy necesario, muy necesario dentro de nuestro tejido empresarial. Y que además en esta colaboración, pues a través de FES, tendrá unas ventajas especiales que desde la propia escuela lo irán comentando a todos esos interesados. Interesados que ya se han presentado algunos, no hay que decirlo. Y que, bueno, pues esperamos que además sea el primero de muchos más cursos porque tendremos que dar, o tendréis que dar muchos más cursos sobre este tema aquí en Segovia. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Pues si tenéis alguna pregunta que hacernos, ahora que aprovechando que está Javier aquí y Andrés, lo que queráis. Está todo clarísimo, ¿no? Lo hemos explicado bien, ¿no? Pues nada, agradeceros mucho que hayáis estado aquí y, por supuesto, vuestro apoyo a esta comunicación para que podamos tener muchos alumnos a partir del MBS, ¿vale? Gracias por estar, de verdad. Muchas gracias. Gracias.